Saludos, saludos, bienvenidos a este espacio Iglesia y Actualidad. Como cada semana nos llenamos de gozo y de alegría saber que llegamos a cada uno de sus corazones. Y qué bonito poder saludar a los que están acá, de este lado del charco, pero también del otro lado, cada uno de esos canales, cada uno de esos medios que se hacen eco de este gran programa. Padre, bienvenido. Gracias, gracias querido Felo, gracias mi querido público. Estamos alegres de podernos encontrar de nuevo con cada uno de ustedes para seguir compartiendo el contenido de este espacio Iglesia y Actualidad, compartir el mensaje de salvación que nos viene por el Evangelio correspondiente a este domingo. Y padre, compartir también el mensaje especial que el Papa tiene, pero no le vamos a dar muchos detalles, ya verán. Entre otras, informaciones de interés sobre la Iglesia local e internacional. Y de esta manera, continuamos con su programa Iglesia y Actualidad. Continuamos con este espacio Iglesia y Actualidad. Y algo muy importante, esa palabra que es vida, que nos edifica y que nos da vida eterna y nos traza el camino que debemos llevar. Por eso vamos a escuchar con mucha reverencia y atención la palabra que corresponde para este domingo. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias Y los repartió a los que estaban sentados Y lo mismo, todo lo que había, lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, Que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastos Con los pedazos de los cinco panes de cebada Que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, Decía, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, Sabiendo que iban a llevárselo para proclamar los reyes, Se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, Felo ha escuchado este evangelio, ¿verdad? Querida gente, Hemos compartido este mensaje de salvación, De verdad. Este mensaje que nos da vida Y que nos llena de regocijo, ¿verdad? Al ver a Jesús preocupado siempre por la gente. Y en este caso, Preocupado por el estómago de la gente. En esta multiplicación de los panes, Tenemos que entender algunos elementos importantes en nuestra vida. Que Jesús sana, Más bien sacia el estómago de los hambrientos. Pero detrás de este pan que sacia el estómago, Sacia también la otra hambre que tenemos, Que es la de sed de Dios. Y cuando Jesús toca en el milagro, A una persona no solamente sana, Le devuelve la salud física, Sino que también le devuelve la salud espiritual. Y este milagro que Jesús realiza, Al convertir estos cinco panes y dos peces, En una gran cantidad, Que comieron unos cinco mil hombres, Sin contar los niños. Hoy Jesús sigue multiplicando esos panes, Por medio de la eucaristía. Cada vez que celebramos la celebración eucarística, Estamos perpetuando este milagro, Donde Cristo mismo, Con su cuerpo, Con su sangre, Se nos da para que nosotros tengamos vida. Pero a la vez de que se perpetúa el sacramento, También el Señor nos está haciendo un llamado, De que nosotros también somos capaces, De poder multiplicar los panes. Quizá no de una manera milagrosa, Pero sí, El Señor nos invita para que seamos generosos, Y compartamos el poco pan que tengo en casa, Lo compartamos con esa persona hambrienta. Podríamos nosotros decir, No tenemos dinero o no tenemos alimento, Para alimentar cinco mil personas. Pero sí podemos tener nuestra comida, Y saciarle el hambre a una sola persona, O a dos personas. Y es esto, El mensaje detrás de esta multiplicación de los panes. Y hoy Jesús se nos da y se nos entrega, Para que los recibamos sobre todo el pan de la enseñanza, El mensaje de salvación, Que da vida a todo el que lo escucha, Querido Felo. ¿Qué te parece? Extraordinario mensaje, Padre. Y nos ponemos a ver que este acontecimiento, Que narran estos evangelios, Nos hace ver, Padre, Dios puede hacer las cosas de la nada, Pero utiliza también lo poco que tenemos, Nuestros talentos. Por eso aparece ese joven que tenía cinco panes, Cinco panes. Pero veamos un elemento importante, ¿Qué cantidad enorme de personas estaban buscando a Jesús, Porque habían oído de grandes milagros. Los milagros que él realizaba. ¿Verdad? Los milagros y todo eso. Y muchas veces habría que ver, Si cuando los templos están tan llenos, Lo ideal, Es que sea desprendidamente, Sin ningún tipo de interés, O alguna necesidad, Pero somos frágiles, Y Dios los acepta a todos. Pero, ¿Cuántas veces hemos visto, Padre, Personas que van de una parroquia a otra, Y de otra van saltando a la otra, Y la otra y a la otra, Porque están detrás del Dios del milagro? Si hay que ir al Dios, Que se nos da gratuitamente, Al Dios que nos da la vida. Y otro elemento, Padre, Que vemos, Es que siempre en los planes de Dios, Aparecen quienes comiencen a desmotivar. ¿Cómo va a ser que, A despedir a esta gente, Aquí no hay nada de comer? ¿Cómo va? Y ponemos siempre, Todas las limitaciones, Todos los obstáculos, Cuando Dios hace posible, Todas las cosas. Es un Dios generoso, Es un Dios que conoce, Nuestra necesidad, Incluso antes de abrir nuestros labios. Y este Evangelio de la multiplicación, Además de que nos muestra, A un Dios compasivo, A un Dios que sabe nuestra necesidad, Pero un Dios que no quiere que lo sometamos, A que sea Rey, Así por así, Sino porque verdaderamente entendamos, Que ese reinado en nuestro corazón, Es un reinado que necesitamos, Tenemos sed de Él, Como usted decía, Padre, Sí, Tenemos necesidad del alimento, Del día a día, Pero tengo sed de Dios, Del Dios vivo, Como dice el Salmo, Que tengamos esa necesidad, Del Dios vivo, Y miren que multiplicación, Tan extraordinaria, Que está en todos los países, Del mundo Padre, En cada continente, En cada país, Aparece una pequeña comunidad, Una pequeña iglesia, Un eremitorio, Una parroquia, Un monasterio, Unos misioneros, Y ahí va Jesús regando, El pan que da vida eterna, No trabajemos solo por el pan mediático, Sino por el pan que salta, Hasta la vida eterna, El pan que no perece, Que no perece, Padre, Fíjate, Pero en este domingo 17, Del tiempo ordinario, Se inaugura este tiempo, Con el Evangelio 6, San Juan 6, Que habla de la multiplicación de los panes, Pero es un banquete, Porque todos estos domingos, Hasta que no leamos todo el capítulo 6, Va en esa tónica, Del pan, Todas estas semanas, El próximo domingo, El otro domingo también, Vamos a seguir leyendo, Este texto tan hermoso, Y es importante, Lo que decía, Nuestro querido hermano Felo, Y también nosotros lo resaltábamos, De que la multiplicación de los panes, Es una muestra, De que Dios ha venido al mundo, Y como ya resaltaba Felo, Y también el Evangelio lo dice, Andaban detrás de Jesús, No porque se quisieran convertir, O no era porque estaban convencidos, Que Jesús vino al mundo, A traer el reino de los cielos, Sino porque Jesús sanaba milagros, Yo me imagino que todas esas personas, O tenían hambre, Felo, O tenían algún problema, O quizá alguna mancha, O una lepra, Necesidad de show también, O alguna gripe, Y querían que Jesús también le tocase, Para poderse sanar, Y Jesús, Aprovecha el pan material, Para transmitir, El otro pan, Que tú dices que salta, Hasta la vida eterna, Hasta la vida eterna, Que salta hasta la vida eterna, Entonces, Yo quiero, Como aquella mujer samaritana, Señor, Dame de ese pan, O sea, Jesús provoca, En este Evangelio, También que nosotros le deseemos, Que nosotros, Nos dé hambre, Hambre de él, Porque el que come, El pan material, Hoy come, Quedará igualito, Y ya por la mañana, Tenemos que beber a comer, Porque nos da hambre, Y en un día, Pues yo como tres veces, Pero la gente se come, Hasta siete veces, Hasta siete veces, Por lo general, Alguna vez uno merienda, Y yo no ando merendando, Pero tres veces, Porque uno le da hambre, En dos o tres horas más, Le da hambre, Pero este pan, Que Jesús nos ofrece, Por medio de su multiplicación, Es el pan, Que nos hace saltar, Hasta la vida eterna, Pero, Felo, Este pan, También implica un compromiso, Porque Jesús realizó el milagro, Pero, En otra parte dice, Denle ustedes de comer, Denle ustedes de comer, Pero, Óyeme, Aquí hay uno, Hay uno que tiene cinco panes, Y dos peces, Pero, ¿Qué es eso para tanto? Ahí, Ahí comienzan las contradicciones, Y la arbitrariedad, Arbitrariedad, De nosotros, Siempre buscando, El camino fácil, Y me llama la atención, Padre, No sé qué usted pensará, El Señor no es un Dios, De desroche, Por eso, Él manda a recoger, Y es también un mensaje, Para esta sociedad, Hoy en día, Por ejemplo, Hemos sabido, Que grandes cadenas, Hoteleras, Grandes empresas, Que se dedican a producir, Alimento, Que cuando hay excedente, Hasta lo botan, Se van al zafacón, Y hay tantas personas, Que están necesitadas, Además del pan espiritual, Necesitan también, El pan material, Es importante, Que los gobernantes, Los que gobiernan, Las naciones, Los que tienen poder, Sepan, Que hay una responsabilidad, También, De alimentar, Y, Además de proveer, Las herramientas, Las herramientas, Para que el hombre, Y la mujer, El niño, Pueda encontrar, Que comer, Vemos una sociedad, Bastante desequilibrada, Hoy en día, Muchos, Perdón, Pocos, Tienen, Mucho, Y pocos, No tienen, Absolutamente, Nada, Y muchos, No tienen, Casi nada, Pocos tienen muchos, Y muchos tienen pocos, Exacto, Sí, Porque a veces, Los muchos, Tendrán de todo, Pero a lo mejor, Le falta salud, Le falta salud, Mental, Le falta salud, Espiritual, Le falta unidad, En la familia, Que no se puede construir, Con la riqueza, Pero que entendamos, Que desde nuestra pobreza, Estamos llamados, A compartir, El pan, Con lo necesitado, Y cuando hablamos, De compartir, El pan, También se habla, De ropa, Y de otras necesidades, Básicas, Porque las obras, De misericordia, Están ahí, Que son las materiales, Y las espirituales, Y una parte, Muy importante, Es compartir el pan, Que sacia el estómago, Así que vamos a dar gracias a Dios, Pidiéndole al Señor Todopoderoso, Que nos capacite, Para que sigamos haciendo extensivo, Su reino de amor en este mundo, Dando el pan, De la vida eterna, Y a ti papá, A ti mamá, A ti hijo, Que nos dice el Señor, En su palabra, Delen ustedes de comer, De que tenemos que dar, De comer a los demás, En menos violencia, Amistad, Cercanía, Cercanía, Tolerancia, Compasión, Llevar a Jesús, A todos los corazones, Creo que, Sería, La mejor opción, Vamos en este momento, A hacer una, Muy breve pausa, Regresen con nosotros, De su programa, Iglesia de Actualidad, Regresen con nosotros, Queridos hermanos, Cuarto congreso, De los abuelos, Y envejecientes mayores, Veamos que nos dice, El Papa al respecto, El Vaticano, Ha publicado el tema, Escogido por el Papa, Para la cuarta jornada mundial, De los abuelos, Y de los mayores, En la vejez, No me abandones, Se celebrará el 28 de julio, De 2024, Cerca de la memoria litúrgica, De los santos, Joaquín y Ana, Esta frase, Pretende subrayar, La soledad, Que muchas veces, Acompaña a los mayores, El Papa, Los llama víctimas, De la cultura del descarte, La jornada, Quiere fomentar, El compromiso, De la iglesia, Y la sociedad, De crear lazos, Entre jóvenes, Y ancianos, Para luchar, Contra la soledad, De los más vulnerables, Durante la celebración, De esta jornada, En 2023, El Papa, Subrayó, La necesidad, De fomentar, Esos lazos, Intergeneracionales, Penso, Fratelli, Fratelli, Habíamos, Habíamos, De una nueva, Alianza, Tra joven, Y ancianos, La jornada surgió, De ese cuarto encuentro, De los abuelos, Y envejecientes mayores, Y el Papa, Como pudieron apreciar, Pues, Se anticipa, Y en esa catequesis, Perdón, En esa, En esa prédica que él tenía, En esa humilía, Aprovecha, Para resaltar, Sobre la importancia, De crecer, Juntos, Crecer juntos, Y hacía comparación, De esa semilla, Que a veces, Ese árbol, Que crece a veces, Con la hierba, ¿Verdad? Y tiene que llegar, El momento, En que no podemos ser, Intolerantes, Y vamos a arrancar todos, A la vez, Porque ahí se puede ir, El viejo, Y se va el joven, Y se va el otro, Saber esperar, Saber entender, Los tiempos, Saber comprender, Que nuestros abuelos, Padre, Nuestros, Mayores, Nuestros, Envejecientes, Nos presiden, Son, El resguardo, Son, El tesoro, Son, El depósito, De tanto conocimiento, De tantas experiencias, Que no puede ser ajena, A nosotros, Los jóvenes, Y que ellos, Nos pueden, Y de hecho, Nos enriquecen, Con tanta experiencia, ¿Qué usted dice, Padre? Sí, Este, En esta misma tónica, Antes que nada, Felo, Tú sabes que en este domingo, Nosotros, En nuestro pueblo dominicano, Celebramos el día de los padres, Es un día, Muy silente, Es un día, Que no hay mucho ruido, Como el día de las madres, A los padres, Parece que no le importa mucho, Pero el Papa, Está apelando, Para que haya una especie, De alianza, Entre los muy pequeños, Y aquellos, Que no son tan pequeños, Y comenzaba, En esta, En este, Conversatorio, Que es una parte, De una homilía, En esta, Preparando la cuarta jornada mundial, Así es, Del abuelo, Del anciano, Aquellas personas, Envejecientes, Este, Pide esa alianza, ¿Por qué? Porque, A ver, Tanta diferencia de edad, Entre un abuelo, De ochenta y ocho años, Y un niño, De cinco, De diez años, Oye, Indudablemente, Que están viviendo, Dos mundos diferentes, Y muy radicales, Pero, Ese niño, Que a veces no quiere saber, Del adulto, Necesita, Como decía el Papa, De ese árbol, Que cobija, Al hijo, Y al nieto, Propiciando el espacio, Para que se llene, Este hermano, De esperanza, Y encuentre un sentido, A la vida, Inspirado, Sobre todo, En esos mayores, Pero también, El anciano, Que a veces, Se cataloga mucho, Por no entender, Y criticar, A los niños de hoy, Porque están viviendo hoy, Un tiempo, Por ejemplo, Vemos a los niños de hoy, Metidos en un celular, Y siempre mirando para abajo, A veces chocan, A veces no miran para los lados, No saludan, Porque están, Este anclado, En una pantalla de un celular, A veces no hay comunicación, Pero el Papa nos dice, Señores, Hagamos un pacto, De reconocer, Lo que está viviendo, Cada quien, Para que el pequeño entienda, Que él está aquí por él, Y que no puede seguir creciendo, Sin la cobija, De ese árbol, Que está ya, Frondoso, Y que está dando, Sombra, ¿Verdad? Sabemos que, Sobre todo en este tiempo de calor, El árbol, Además de que nos dan, Algunos, Los que son frutales, Nos dan frutos, Estamos en tiempo de mango, Tiempo de aguacate, Tiempo de china, Pero también nos dan la sombra, Y hoy, En esta jornada, Que se va a celebrar ahora, El 28 de este mes, Esa cuarta jornada mundial, Del envejeciente, Del abuelo, A raíz también, Fue lo de que celebrábamos, En este, Cuando se celebraba, Este viernes pasado, Estábamos celebrando, Los abuelos, Los padres de la Virgen María, Santa Ana, Santa Ana y San Joaquín, ¿Verdad? Una tradición, Que viene dada, Del siglo II, Por ejemplo, Santa Ana, Joaquín es un poquito más reciente, Y en el occidente, Que somos nosotros, Comenzó a celebrarse, A partir del siglo X, Entonces, Que hermosura, De que estos santos, Hayan tenido una hija, Con las virtudes que adornó, A la Virgen María, ¿Verdad? La llena de gracia, La que no tenía pecado, Y la que nos da luz, Al salvador del mundo, Que no cualquier cosa, El salvador del mundo, El que nos vino a revelar, Los grandes misterios del padre, Que hermosura, Que riqueza, Que misterio, Que misterio, Padre, Y haciendo referencia, A eso, Claro, Hoy en día, Lo vemos, Como abuelos, Pero cuando estaban, En su tiempo, Eran, Eran jovencitos, Pero wow, Cuántos valores, Cuánto conocimiento, De Dios, Tenían, Esta pareja, Para ir recreando, Cultivando, Hasta tirar esta flor, Que es María, Y que flor, Que hace posible, Pues la combinación, Del pasado, Con el presente, María, Que la iglesia, La ve siempre joven, La ve siempre, Etierna, La ve siempre, Cercana, Y como Joaquín, Y Ana, Representan, Digamos, Esa tradición, Representan, Ese legado, Todo ese cúmulo, De conocimiento, De entretenimiento, Y de entrega, A la tradición, A la ley, Al rescate, A los valores, Que nos dice, Hoy en día, Querido joven, Querido niño, Que sin los adultos, Sin los abuelos, No podemos tener, Un sostén, No podemos tener una base, De hecho, Cuando estamos jovencitos, Padre, Estamos en etapa de qué, De aprender, De aprender, De conocimiento, De formarnos, Porque todavía, Nuestra mente, Le falta conocimiento, Pero, Y el Papa, Estaba comentando, Unas, Este, Parábolas, De trigo, Y de la cizaña, Y de la cizaña, Que cuando las cosas, No salen mal, O a veces yo no quiero saber, De este viejo, Que ya está, Que ya está envejeciendo, Que ya no tiene belleza física, Y quiero que esté lejos de mí, Dice él, Que no, Que dentro nosotros, Llevamos el bien y el mal, Por ejemplo, El trigo y la cizaña, Crecen juntos, Crecen juntos, Y entonces, Por supuesto, Que van a haber roces, Y es lo que se da, En las relaciones humanas, Normales, Y sobre todo, De la familia, Porque con el que, Está lejos de nosotros, Nosotros no peleamos, Nosotros peleamos, Con el que nos ama, Y que nos quiere, Con el que conocemos, Con ese que peleamos, Y peleamos más fuerte, Porque yo sé, Que va a tener compasión de mí, Que a lo mejor, No me va a dar un golpe, O no me va a meter a la justicia, No me va a meter preso, Y a veces uno, Se hace, Como, Como decir, Que uno se aprovecha, Como de, De esa compasión del otro, De esa nobleza, Si, A veces uno cuando va por ahí, Con otra gente, No se comporta igual, Entonces, El trigo y la cizaña, Nacen juntos, Ahora bien, Nosotros tenemos que identificar el mal, Que no es que viene de fuera, Decía el Papa, Sino que está dentro de nosotros, Entonces, Como está dentro de nosotros, Tenemos que tratar de identificarlo, Y ver como nosotros podemos mejorar, Porque el ser humano, Felo, Los hemos dicho en otras ocasiones, Nacemos lobos, Y adónde está la diferencia, De un ser bueno y malo, Las oportunidades que ha tenido, Si fue o no educada, O si ha sido evangelizada, Ahí está la diferencia de una persona buena, Pero todos nacemos lobos, Lobos, Narcisistas, Egoístas, Y, Y aislados, Pero el Señor, Cuando nos nutre con su palabra, Cuando nos capacita, Gracias a, A la iglesia, Gracias a la cultura, Porque también hay que mencionar, La cultura, Donde ahí aprendemos, Las tradiciones y demás, Y el conocimiento, Pero todo, Padre, Todo lo que, Podemos tener, Obtener, Conseguir, Pues gracias al mismo Dios, Gracias a los, Al mismo Dios, A los que nos, Que nos ha dado la vida, Por medio de ellos, Claro, Que van trillando el camino delante, Pudieron poner esa zapata, Por medio del cual nosotros, Estamos pudiendo caminar, Felo, Y la larga vida, Es una bendición, Es una bendición, El que, Un muchacho, Que termina los 15 años, Como vemos hoy, En esta, Corredera de motores, En esta competencia de motores, En la calle, De manera clandestina, Y pierden la vida, O lo que se, Disputan un punto, De droga por ahí, Y vemos que la mayoría, De los jóvenes, Están muriendo, Más que los viejos hoy, Padre, Terminan en accidentes, Y también, Este, Intercambio de disparos, Robos, Y todo ese tipo de cosas, Y no logran, Tener esa bendición, Para tener una larga vida, Una larga vida, Que es una bendición, Porque será que no, Que no amamos a veces, Y una larga vida, Padre, Es sinónimo de sabiduría, De sabiduría, Esa sabiduría, Ese conocimiento, Que ya ha adquirido, Después de haber trillado, Por diferentes, Y es la verdadera sabiduría, La sabiduría, Que viene de la experiencia, Que viene de lo alto, No solamente la sabiduría, Que aprendemos, En una universidad, O en un colegio, Padre, Y que puede hacer, Un niño, Un adolescente, Un joven, Ante un abuelo, O un adulto mayor, Cansado, Enfermo, Carú, A lo mejor, Se ve gruñón, Pero, Que puede hacer, Ese joven, Con estas, Recomendaciones, Que usted le puede decir, En este momento, Bueno, Yo decir, Crecer en la tolerancia, Y dejarse amar, Por ese adulto, Jugar, Jugar, Hay abuelos, Que se ganan, El respeto de los niños, Y también, Porque la iniciativa, Tiene que ser del mayor, Si el mayor, Está gruñón, Y, Y, Repele, Toda esa cosa, El niño, No se va a acercar, Ahora, El niño, Cuando se siente acogido, Y se siente atraído, Se le va a acercar, Por ejemplo, Mi papá, Que tiene 88 años, Van los nietos, Juegan con él, Juegan con él, Lo pullan, Sí, Le hacen maldad, Le jalan la oreja, Algunos, Y hay otros que están, Que nunca hacen nada, Que siempre están, Siempre te retiran, Las sugerencias, Que les damos a los niños, Que valoren su vida, Porque primero, Esa vida pasó, Por ese abuelo, Por ese anciano, Sin ese, Usted no hubiese estado aquí, Sin mi papá, Yo no hubiese estado aquí, Entonces, Valorarlo, Valorarlo, Y además, Que mañana, Si usted llega adulto, Le van a hacer lo mismo, A usted también, Y, Y, Eso que usted dice, Es importante, Porque, Hoy nos vemos acá, ¿Verdad? Sano, A lo mejor, Frondoso, Bien libre, Pero no pensamos en el atrás, O sea, Todo el esfuerzo que hizo papá, Que hizo mamá, Pero a la vez, Que hicieron, Esos abuelos, Y esos bisabuelos, Y esos tatarabuelos, Nosotros somos fruto, De esa descendencia, Tenemos que dar gracias a Dios, Que no han sido, Lo más perfecto, Tampoco nosotros lo somos, Y vamos padre, Podemos, Un niñito, Una niñita, A buscar una flor, Un dulce, O algo que le guste a abuelo, Y vamos a sorprenderlo, Un buen juguito, Un buen cafecito, Tenga abuelito lindo, Un abrazo, Eso va a sanar, Eso sana, Y esos abuelos, Y padres, Se sienten contentos, Cuando ven a los muchachos, Jugando a la casa, Tráeme a los muchachos, Brincando en el patio, Tráeme a los muchachos, Y se sienten contentos, Eso les devuelve vida, Y de hecho, En una casa, Felo, Donde no hay niños, No hay vida, No hay alegría, La alegría la ponen los niños, Niños, La alegría la ponen ustedes, En el hogar, Entonces, Sean felices, Amen a sus padres, Y ahora, En este contexto, De que estamos celebrando, Como dijimos, En la República Dominicana, El Día de los Padres, Nosotros queremos, Dar gracias a Dios, Por tantos padres responsables, Que nos han dado la vida, Que han trabajado, Que nos educan, Que nos llevan a la escuela, Y que también, Se han fajado, Para que nosotros, Tengamos una casa, Tengamos una tierrita, Un solar, Fruto del esfuerzo de ellos, Y nosotros, Hoy tenemos más seguridad, A veces cuando uno era niño, No tenía tanta, Tanta seguridad, Pero hoy, Esos padres, Que trabajaron atrás, Nos han legado, Un espacio, Como estable, Para que nosotros, Podamos vivir, Esos padres, Le valoramos, Y los felicitamos, De corazón sincero, Pero sobre todo, Aquellos padres irresponsables, Que embarazan a las muchachas, Y la dejan por ahí, No le dan responsabilidad, Óigame, Eso es un mal, Que debemos de corregir, Y sobre todo, Aquellos padres, Que andan con niñas, Y que embarazan a muchachitas, Por ahí, También la responsabilidad, Sobre todo, Que sea Dios, Que lo bendiga a ustedes, Que en este tiempo, También podamos, Valorar, La familia, Que en definitiva, Es la clave de la sociedad, Así es, Papá, Abuelo, Adultos, Reciban hoy, De nosotros, Esta felicitación, Y también, Reciban, Nuestra oración, Ánimo, No estén tristes, Ustedes han hecho, Todo un gran trabajo, Durante todos estos años, Y se merecen, Recibir de nosotros, Un abrazo grande, Y una bendición especial, Vamos a hacer ahora, Una breve pausa, Y vuelvan con nosotros, En su iglesia, En su programa, Iglesia, Y actualidad, Quédense ahí, Y actualidad, Y ya llegando, Padre, al final de este programa, ¿qué dice Roberto Álvarez? Bien, queridísimo Felo, dice que Roberto Álvarez asegura que urge combatir a los traficantes de inmigrantes. Como todos sabemos que estamos en un mundo de globalización y tanto en la República Dominicana que hacemos frontera con el pueblo haitiano, que vamos a hablar algo de eso ahorita, pero también todos esos países de Centroamérica, Norteamérica, los inmigrantes. ¿Cuánto dinero, cuántas personas se lucran con la inmigración haciendo negocio clandestino fuera también del Estado? Y dice Roberto Álvarez que es ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana destacó varios puntos críticos relacionados con la política exterior. Dice que los retos migratorios y la migración laboral durante el almuerzo en la Cámara Americana de Comercios. Eso fue Roberto Álvarez. Y, ¿qué podemos decir? No he tenido la oportunidad de mirar todo lo que es la conferencia, pero sí realmente que los traficantes de inmigrantes están llevando mal a la sociedad. Porque, por ejemplo, si tú eres encargado de salvaguardar, por ejemplo, la frontera o de velar para que en un aeropuerto no pase algo ilegal y te hace ciego, simplemente por dinero, por dinero, y sobre todo que detrás de esa inmigración tantas otras cosas, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? De Blanca, la traza de Blanca. La trata de Blanca. La trata de Blanca, ¿verdad? Los órganos, cuando secuestran niños. Y tráfico de armas también. Sí, de niños, de armas, de todo ese tipo de cosas. Indudablemente que estamos hablando de un tema muy sensible en la sociedad hoy y que está haciendo tanto males y que a veces las mismas autoridades están al tanto y saben quiénes son los responsables. Solamente porque por detrás se paga un estipendio que es a veces difícil resistir por los montos. Porque estamos hablando de millones de dólares. Imagínese, padre. Eso es apetitoso. Es apetitoso, era. Y le voy a decir algo. En este asunto del tráfico, tanto de personas como de armas, como también de productos ilegales y demás, hay detrás de ellos, padre, uno que acosa y otro que a la vez promueve el acoso. Hay un militar, hay un encargado de inmigración, hay un policía, siempre hay alguien que abre las puertas a cambio de dinero. Pero es que eso es sabido. Es así. Sin embargo, yo no he visto ni en los medios de comunicación al primer cónsul ni al primer encargado de inmigración, ni al militar, ni al coronel detenido por situaciones ilícitas. Y hemos visto, padre, que hasta hace unos años detuvieron una ambulancia con varias vacas, vacas dentro. Entonces, se imaginan. Y así, con drogas, también tráfico de vehículos, robados, cuántas cosas más. También aquellos que están mandados, que si son 10 mil libretas, imprimen 50 mil. Es decir, que hay todo un descontrol en las fronteras. Y esto habla también de la descomposición social que estamos viviendo a nivel mundial. Señores, la moral, la ética, nadie importa eso. De hecho, en nuestro pueblo dominicano, el tema de la cívica, moral y cívica, se ha quitado de las aulas. Ya no es una asignatura que se imparte. La moral y la ética tenemos que aprenderla en el hogar. Pero a veces los mismos padres, que son muchachos a veces, criando muchachos, no saben de qué se trata el tema. Y nosotros que compartimos frontera con un hermano pueblo que se llama Haití, y que todos sabemos que hemos sido objeto de escándalo, de chantaje, de tantas situaciones difíciles y de acusaciones, muchas veces infundadas por unos supuestos maltratos que nosotros damos, supuestamente a los haitianos. Y lo que vemos es que el 30% de los presupuestos de la nación se van en parturientas haitianas. También en la salud. Medicina, salud, educación. Medicina, salud, educación. Y todo lo que tiene que ver con parte laboral. El mismo MINER, el Ministerio de Educación, dice que en 21 escuelas de aquí de Santo Domingo, dice que el más del 50% son de nacionalidad haitiana. Aunque yo había escuchado también que él había dicho que era como un 7%. Un 7%. La matrícula. No, pero hay 21 escuelas específicas. Ah, bueno, bueno. Hay 21 escuelas. De esas 21 escuelas. No, es a nivel nacional. Ah, ok, ya. De esas 21 escuelas. Ah, bueno, él decía a nivel nacional. No, hay 21 escuelas aquí en la capital de Santo Domingo. Y esos muchachos, muchos de ellos no tienen un ata de nacimiento, no tienen nada. Y nosotros le estamos dando educación. Le estamos dando educación. Padre, educación, empleo, porque hay muchas también domésticas. Hay muchos en los campos, en el cultivo. Hay muchos también ya que están incursionando, que son motoconchistas. Está regalando toda parte de la construcción. O sea que, bueno. Es un tema muy sensible, ¿verdad? Y dicen que no, pero este es un país bastante acogedor. Este es un país que... Nosotros siempre hemos convivido con los haitianos. Sí, aparecen escandalitos y cosas, pero son cosas muy mínimas. Este es un país que ama mucho a los extranjeros. Padre, y dice en la Comisión de Diputados que presentará informe de gestión con 16 cambios al Código Penal. Pero yo le voy a decir una cosa, padre. 22 años en proceso. El Código Penal que no se ha aprobado aún. Es una falta de respeto a la nación. Lo digo yo. Y el partido que está en gobierno ahora, que se llama PRM, Partido Revolucionario. No le luce. Moderno. No solamente que no le luce, sino que se comprometieron a que lo iban a aprobar. ¿Verdad? La persona del presidente, que sé yo que ha hecho un gran esfuerzo, pero parece como que le han doblado el pulso. Se dejó, se dejó. Los senadores, los diputados, han legislado para cosas a veces banales, sobre todo lluvia de préstamos, pero no han aprobado el Código Penal. Qué pena. El Código Procesal Penal. Qué pena. Qué pena. Y ya se cerró este pedido, ¿verdad? No, ya. Otra vez tiene que pasar otra andanza. Cuatro años más para ver si se aprueba en estos cuatro años. ¿Entre comisiones, entre discusiones, análisis, debate? ¿Cuál será el gobierno, padre, que se casará con la gloria? Bueno, yo, el PRM tiene cuatro años más. ¿Podría ser este? Pero ya debió hacerlo en estos cuatro pasados. Debió hacerlo. Debió hacerlo. En estos cuatro años que viene. ¿Tenía mayoría para hacerlo? No, y lo tienen. De hecho, lo tienen. Va a tener más. Y algunas personas están hablando del Código, creyendo que el principal problema del Código son las tres causales. Y no son las tres causales. Porque andan muchas otras cosas ahí importantes. Sí, que hay que formar. Es de corrupción, de que perime los delitos, que sean perseguidos. La pena de una persona que no se puede, ¿cómo se llama? No se puede condenar dos veces por el mismo delito. Ah, sí. Eso es muy grave. Y vemos que tanto en los países como en Estados Unidos, en Europa, si usted ha cometido diez delitos y está condenado, pues se le suman a los otros. Padre, y algunos han criticado también que este que querían aprobar tenía muchas deficiencias, que incluso castigaba la libertad de expresión con algunas cositas ahí. O sea que... Fueron 16 artículos que han sido modificados, tocados. No conocemos claro de qué se trata, pero el hecho fue que se pasó cuatro años hablando del tema y no se pudo cumplir. Padre, ¿qué opinión le merece esto de que se reportan abrupta reducción de tasas de homicidios? Dice acá que la tasa de homicidios promedio fue de 15.4 por cada 100.000 habitantes entre los años 1912 al 1924. No, al 2020. A 2020, ocho años. Ajá, pero que en el 2024 se ubica, ¿verdad? De ese 15.4 baja a 9.95, una reducción que el ministro de Interior, pues califica como un logro, Chubasque. Sí, dice que... Y atribuye a la política de seguridad a nivel nacional y cada vez que vemos un atraco, cada vez que vemos secuestros, ese tipo de cosas, a veces la verdad es que se vive un tema muy difícil. No, yo creo que ha bajado, pero la verdad es que está alto. Sí, está alto. La delincuencia, los atracos, matar a una persona por un celular, por quitarle también un motor, una motocicleta y se ha puesto de moda, felos, los atracos a los bancos, ¿verdad? Correcto. Hace poco que el atraco del Banco Popular, en la Luperón, y hace, en esta semana, atracaron por allá en la línea, ¿verdad? Sí. En Avimenca. Y que se llevaron todo. Sí, pero al otro día de una vez apareció un muerto y uno apresado y están buscando a los demás. O sea, cuando usted les roba una banca, usted sabe que no está durando mucho. Sí, claro. Porque esa gente tiene mucha vigilancia. Y ahora con esta seguridad del 911, señores, que tú te montes un motor aquí, aunque esté escapuchado, pero van a ver tu motor y van a ver que va a pasar por otra cámara y por otra cámara, te van a dar seguimiento. Y en 24 horas está preso. Ahora, padre, ¿te sabes qué? Hablando de eso de la seguridad, hay algo que me ha llamado la atención y positivo, positivo, lo veo positivo, veo mucha circulación de policías por las diferentes calles y eso es importante. Sobre todo estoy viendo como mucho respeto de la policía, estoy viendo pocos maltratos a la ciudadanía. No sé, ha habido como un cambio positivo. El presidente vino en estos cuatro años que pasaron con un discurso de modificar las instituciones catrense, ¿verdad? Sí. Sobre todo la policía. Y ha comenzado, ha habido muchos expertos de otros países que han venido a instruir, a acompañar, a hacer formación. Correcto. Y yo creo que sí que ha habido un avance, ha habido un avance y también este respeto también de los ciudadanos con los militares. Uno ve que cuando uno sale del país que una autoridad se respeta. Y nosotros también hemos tenido muchos respetos también de las autoridades. Sí, donde hay que hacer algo urgente es en las calles. O sea, digamos, en el tránsito, en la circulación de vehículos. Hemos visto muchos accidentes en que transeúntes o choferes se enfrentan con agentes de la DGC. Pero también, padre, la invasión de vendedores en calles. Invasión de vendedores. En autopistas, en autovías, en elevados, en túneles, metidos, dominicanos y extranjeros. Personas en silla de ruedas, personas pidiendo. Eso no debe ser. ¿Cuándo será que eso se va a eliminar en el país? Estas personas pudieran recogerse o ponerse en una esquinita. Pero jamás un agente de la DGC permitir que estas personas, además de que se ponen en peligro ellos, ponen en peligro a los demás. Ponen en peligro a los demás. Yo creo que sí. Yo creo que nos hace falta mucha educación vial. Y tenemos un nuevo director del Intran, ¿verdad? Morrison. Sí, sí. Que viene de Edesur. Y que supuestamente, yo creo que sí, que hizo un buen trabajo en Edesur. En Edesur, ojalá que en esta nueva administración, ¿verdad? Con una dirección nueva del Intran, del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, que pueda hacer una logística buena para que podamos mejorar en cuanto a la materia de transporte. Respeto de los guagüeros, respeto de los taxistas, los motoconchos, los motores, los deliveries. Se meten por la acera, chocan los retrovisores, se los llevan, te patean en el carro. A mí me patearon. Un día uno me dice, ¡pum! Sí, sí. Me pateó uno. Y a veces esos sindicatos, para que tú te quites rápido, te dan en la parte de atrás. ¡Pum! ¡Pum! Uno se está se asustando. ¿Por qué fue? Me chocaron. Estamos en República Dominicana. ¿Cuándo vamos a dejar esto? Y cada día vendiendo más motocicletas. Eso no hay control. No hay control. No hay control. Ojalá, ojalá que no se quede solamente en una promesa. Yo creo que es un asunto de todos. No vamos a decir que solamente el Intran es responsable. Desde el presidente, primero, responsable del Estado, hasta el más humilde. Todos somos responsables. Y esto tiene que comenzar también, además del hogar, en las escuelas también. Formación en las escuelas. Estamos totalmente de acuerdo. Miren, queridos hermanos, queremos aprovechar este momento porque la Fundación Manos Compasivas le tiene la invitación para el 27, 28 y 29 de septiembre a nuestro retiro, que va a ser en Constanza, en una casa que se llama Casa de Dios. Es dirigida por unos frailes franciscanos. Ahí vamos a vivir una experiencia de contemplación, de silencio, sanación interior y salud mental, padre. Qué extraordinario. Lo único que el cupo es limitado son entre 30 y 35 personas. Usted está interesado, usted tiene alguna situación de salud mental que quisiera trabajarla, algo espiritual que quisiera trabajar. Pues esta es la oportunidad. 26, 27, perdón, 27, 28 y 29 de septiembre. De septiembre. Viernes, sábado y domingo. Todos los caminos nos llevan a Casa de Dios en Constanza. Escríbanos si están interesados. Padre, la bendición. Vamos a terminar. Gracias por la audiencia. Gracias por su participación. Que sea Dios Todopoderoso que les bendiga en este día de los padres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias. Gracias.